Hoy queremos hablar de lugares curiosos en Madrid que pueden complementar tu recorrido por la ciudad. La capital de España brilla con monumentos como el Palacio de Oriente, la Plaza Mayor y el Parque del Retiro. El Palacio de Oriente es la residencia oficial del Rey de España. No obstante, la familia real no habita en él, sino en el Palacio de la Zarzuela, por lo que es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes, la historia de la Plaza Mayor remonta al siglo XVI, cuando en la confluencia de los caminos, hoy en día calles, de Toledo y Atocha, a las afueras de la Villa Medieval, se celebraba en este sitio, conocido como Plaza de la Raval, el mercado principal de la Villa. El Parque del Retiro Fue construido en la primera mitad del siglo XVII dentro del proyecto paisajístico desarrollado para el Palacio del Buen Retiro, una antigua posesión real creada por el conde duque de Olivares, Andén Cero, la estación fantasma de Chamberí, en la línea 1-1, del Metro, clausurada hace más de 40 años. El objetivo de Andén Cero es proporcionar información sobre la historia del Metro de Madrid y de los aspectos de la historia de la ciudad de Madrid relacionados con el Metro. Otro lugar curioso es el Cementerio de los Ingleses, en el barrio de Carabanchel, donde se enterraban cristianos no católicos desde 1854. La Casa Museo de Lope de Vega, en el barrio de las Letras, también es un rincón interesante para los amantes de la literatura. El restaurante Botín, reconocido por el libro Guinness como el más antiguo del mundo, ha servido platos tradicionales desde 1725. La Quinta de los Molinos es un parque que se llena de almendros en flor a principios de primavera, creando un paisaje de ensueño. Este parque cuenta con fuentes, estanques y molinos de viento que fueron traídos desde Estados Unidos. Esperamos que estos lugares curiosos enriquezcan tu visita a Madrid y te animamos a explorar cada rincón de esta maravillosa ciudad. Gracias por mirarnos y no te olvides de darle a me gusta y a suscribirte si te ha gustado nuestro vídeo. ¡Gracias por ver el video!